Rumba, güey, Akan Rumba, güey, solo tú El negrito Yes, my guy, Foruco Solo tú Nadie más que tú Solo tú Nadie más que tú Oh, yeah, ay, yeah, yeah Ay, yeah, yeah, yeah Ay, yeah, yeah, yeah Por fin a tus brazos, yeah Ay, yeah, yeah, yeah Ay, yeah, yeah, yeah Ay, yeah, yeah, yeah My way, yeah, yeah, yeah De dónde tú saliste No sabes cuánto te busqué Dónde estaba que no te encontraba Una como tú yo necesitaba Que el corazón me robara y me lo meñara rico en la cama Solo tú tienes alma, ya no sé No sé Que a mí me gusta y me fascina, bebé Me fascina, bebé Abusa conmigo, dale Estás buscando quien vuelve el pelo, déjale Tú y yo no somos iguales Pero si tú entra de aquí no sale Solo tú Nadie más que tú Solo tú Nadie más que tú Ah, yeah, ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Por finger, tus brazos, check ya Ah, yeah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Por finger, tus brazos, check ya I've been around the world and ay, ay, ay I finally found my baby The one that drive me crazy And I've been a good boy lately My body so bad, ay, 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 ay The way that booty rotate When you walk and toss me I knew that one was for me Oh, when I live, when I live out my dream with you Oh, when I build out my, build out my team with you Found the one that could lean on The one that won't cheat on Drop me down to my knees, oh no Solo tú Nadie más que tú Solo tú Nadie más que tú Solo tú Oh, yeah, yeah, yeah Ay, 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 ay Solo tú, nadie más que tú Ay, 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 por fin a tus brazos llegué Ay, 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 por fin a tus brazos llegué Ay, 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 por fin a tus brazos llegué